Este es El Desprograme, el magazine cultural de la ciudad de Manizales. Y este 2017 llegamos recargados. Nos importa tu opinión y por supuesto tu compañía. Te llevaremos a los lugares más alternativos de la ciudad. Te presentaremos todas las tendencias. Encuentraños en Instagram, Facebook y Youtube como El Desprograme. ¡Suscríbete al canal!